Hola compas, ¿cómo están? Aunque los fans son una parte fundamental para un equipo, cualquier acercamiento debe hacerse con respeto, pues de lo contrario este bello momento se puede convertir en una pesadilla. En este día te traigo fans que fueron demasiado lejos en los deportes, y no olvides suscribirte, activando la campanita de notificaciones para más contenido así. ¡Comenzamos! Y este fanático no solo sorprendió al público con su increíble volcada, sino que además su celebración fue algo simplemente espectacular. Si no tienes seguridad de que el amor es mutuo, mejor no te arriesgues a pedir matrimonio en público, o podrías hacer el oso como esta chica. No contentos con los resultados, un fanático del Arsenal lanzó una botella, golpeando la cabeza del jugador Dele Alli, y su venganza fue una simple referencia al marcador. Este adolescente seguramente tardará mucho tiempo en volver a acompañar a sus padres. Cuando ante el odio, respondes con amor. Si bien insistir puede traernos grandes recompensas, no en este caso, que hasta el mismo regalo se cansó de ser rechazado. ¡Suscríbete al canal! Este chico supo aprovechar su parecido a un jugador de Laston Villa para tener su momento de gloria. ¡Ese verga es mi ídolo a la verga! La mala actitud no siempre es culpa de los jugadores, puesto que algunos fans resultan muy intensos. ¡Ese verga es mi ídolo a la verga! ¡Ese verga es mi ídolo a la verga! Durante este partido de tenis, María Sharapova recibe una propuesta bastante tentadora. ¿Alguna vez viste la celebración de la afición de los Países Bajos? Una total locura. ¡Abox! 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 Ni siquiera el partido llamó tanto la atención, como la demostración de amor de este perrito a su dueña. Luego de la derrota de los Asalmar, los aficionados resolvieron tomar represalia contra los familiares de los Wershkan, un hecho totalmente fuera de lugar. Los reflejos gatunos de este fan no solo libró a su pareja y amigos de un batazo, sino que también le hizo merecedor a la ovación del público. Un fanático de los Saints no se comportó para nada como un caballero, pues le arrebató el regalo a la dama, aunque el parecer luego le removió la conciencia. Lo que parecía ser otro simple alocado momento, de un fan invadiendo la cancha. En realidad se trató de una acción lucrativa, que al ser subido a un sitio para adultos, les generó la no tan despreciable cantidad de 400 mil dólares. ¡No! 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 En medio de un partido, Lebron pide tiempo para contestar una llamada, y una de las mujeres más ricas de Estados Unidos, Judy Love, le grita que aguante. Fue tanta la exaltación de los fans por la victoria de los Harham, que hicieron colapsar un tramo de la tribuna. Después del triunfo, viene la celebración. Lejos de incomodarse, este pequeño aprovechó el enfoque de la cámara, para sacar su lado picaresco. El jugador Iso Fernández, no solo tuvo que lidiar con la derrota de su equipo, sino que además, tuvo que contenerse ante las bolas de un desubicado. Dejar que las emociones controlen nuestra vida, no solo puede traernos dificultades, sino que además, podría ser que cualquier hermosa experiencia, se convierta en algo amargo. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like, y suscríbete a este y a mi canal principal, Alex Paul, donde subo contenido exclusivo. Así que nos vemos ahí, links en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!